La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia En el siglo XXI Por un lado es duro Es difícil poder afrontar esa situación Pero por el otro lado también nos anima Nosotros tenemos nuestras raíces históricas Nosotros reconocemos a nuestros abuelos Que han luchado, que han resistido Que pese a todo el proceso de colonización Seguimos aquí vivos con nuestra sangre latente Y eso nos da fuerza Y que pese a la suma de las violencias Nosotras tenemos la esperanza De construir condiciones mejores De vida, de igualdad Para las mujeres y hombres Ecuador ha ratificado acuerdos internacionales Y cuenta con marcos normativos y legales Para erradicar la violencia de género A pesar de esto Cuatro millones de mujeres Sufren violencia por razón de género Y aún existen dificultades En la aplicación de las leyes La falta de información O la débil capacidad de gestión y monitoreo De los gobiernos Para traducir dichas normas En programas y políticas públicas sostenibles En Ecuador hay mucho Un índice demasiado alto De violencia intrafamiliar Inclusive en estos cinco últimos años Ha aumentado los índices De las muertes de las compañeras ¿No es cierto? Que le estamos llamando el femicidio Eso es bastante alto Y de verdad Es en la sierra ecuatoriana Y en la costa ecuatoriana En esas dos regiones Existe un alto índice De la mortalidad de las compañeras Que han cometido Hechas por sus convivientes Por sus ex esposos Ex convivientes Inclusive con las propias parejas Que ellas están conviviendo actualmente Las mujeres indígenas Y afroecuatorianas De la sierra y la costa ecuatorianas Padecen el mayor índice de violencia En el país Superando el 60% Existiendo un 90% De violencia intrafamiliar 60 organizaciones de mujeres De las provincias de Pastaza Cotopaxi Manaví Y Esmeraldas Participan en espacios de formación En derechos y defensa De sus territorios Mi objetivo era Desde mi edad Que tenía unos 15 años Quería ser un líder Pero nunca logré Cuando me casé Muy de edad temprana Entonces mi esposo Tenía bajo Bajo de él Y nunca me quiso participar Pero claro que Él me dio una educación Para yo poder terminar El bachillerato Entonces mi esposo Era un hombre Que trabajaba Con las organizaciones Haciendo proyectos Y alguna vez Él me dijo Ena tú tienes que Participar En las capacitaciones En los talleres Porque tú tienes Una capacidad De liderar Pero le dije ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso? Yo tenía una Como te dije Que tenía una nerviosa Tímida Entonces yo me quedaba pensando La lucha de las mujeres Es muy dura Estar al frente Ser dirigente Es muy dura Dejarnos a los hijos Irnos dejando al marido Estar nosotros lugares Para poder aprender Para poder incentivar Para estar al frente Con las mujeres Capacitaciones Cuando una mujer Quiere participar En la asamblea O en talleres O en capacitaciones Siempre el esposo dice No te vayas ¿Por qué te vas a ir allá? Tú tienes que hacer Ir a la chacra Hacer chicha Hacer almuerzo Hay hombres Que ni siquiera No saben coger Olla para cocinar En Sarayaco Espera que la mujer Venga a cocinar Espera que la mujer Venga a hacer tomar La chicha 207 lideresas 6.000 mujeres Y 170 personas funcionarias Contribuyen a la erradicación De la violencia En sus comunidades Mediante procesos De formación En derechos civiles Y políticos Derechos sexuales Y reproductivos Derechos económicos Y el derecho A una vida libre De violencias Además Se han realizado 39 eventos públicos De sensibilización Y sociabilización De una vida libre De violencia Y realizado Un congreso regional Con más de 350 asistentes Claro que ahora Esas compañeras Ya están participando En la asamblea Del pueblo de Sarayaco Estos proyectos Ayudan hartísimo A la mujer acá Porque la plata No es todo Una charla Que uno le lleve Esa mujer Se siente contenta Mira cuando nosotros Empezamos los talleres Uno empieza a abrirse La primera vez Que a mí me tocó Que empecé a venir Venía con mi edición Porque yo no sabía Que era Ay porque el hombre Teníamos que respetarlo ¿Cómo yo iba a salir Sin deselecer a mi marido? Pero gracias a Dios Todas las mujeres Que estamos Nosotros tenemos Su marido Todas las mujeres Que tenemos Tenemos ya Una trayectoria Con la larga con su marido Y no le hemos dejado Y no le hemos dejado Ni no le hemos dejado Tampoco Porque cuando nosotros Aquí tenemos el conocimiento Aquí en la cama Lo conversamos con él Dijo aprendí esto Esto, esto Y los hijos También uno les comenta Y por ende a la comunidad Y a las mujeres Y a las mujeres enteras Porque a nosotros Nos han dado los talleres Nosotros como lideresa Hemos ido a replicar En nuestra zona También nos dieron Sobre la Este El taller Sobre los derechos sexuales Y reproductivos Que también hemos replicado Y nos ha ido muy bien A la juventud Se les ha hablado Se les ha dado Lo que Anticonceptivo Mira, había unas compañeras Que sí Sufrían Y decían De todos estos problemas Que están sufriendo en casa Que están pasando en casa En cuanto a A la violencia económica Para ellas La violencia económica Es muy grande Y por eso es que ellas dicen Sí, nosotros recibimos Muchos cursos Pero lamentablemente No podemos tener un ingreso A causa de qué De que no nos dejan Trabajar nuestros maridos Nos permiten Que vengamos A los talleres Pero no podemos Tener un ingreso De ahí en adelante Entonces siguen siendo Dependientes Dependientas de ellos En las capacitaciones Encontramos mujeres Con altos problemas De machismo En sus casas De maridos Que por lo menos No, por decirte No han querido Que las mujeres Participen De estas capacitaciones Y te digo Que cuando nos ha tocado Irnos a los ríos Hemos encontrado Muchos problemas En eso Porque los hombres Dicen Ah, que ya vienen A meterle cuentos A las mujeres Vienen a hacerlas libres Vienen a A que las mujeres Se liberen Lo que piensan Entonces Hoy en el día Ya las mujeres Se defienden De eso Dicen Esto quiero Y eso hacen No es que Hay una liberación Y ahora No vamos a decir Que la violencia Se ha erradicado De raíz Pero si ha bajado El índice Yo recibí aquí Las capacitaciones Y llegaba a mi casa Y las replicaba En mi familia Las replicaba En mi familia Y entonces Yo le comentaba A él Yo le comentaba A mis hijos A mis hijas Y yo les decía Lea Lea Y en ese tiempo Le llamábamos Separata A las hojas De la Entonces yo les decía Lea esta separata Lea estas tonteras Les decía Porque aquí hay mensajes buenos ¿No? Y de esa forma Sí Pero te digo Que hoy en el día Ya las mujeres Se defienden Ya no hay La violencia Que hacía antes Ya no hay La diversidad cultural Influye a la hora De abordar temáticas Como los derechos Sexuales Y reproductivos Que necesitan Atender las visiones Propias Del colectivo Al que van dirigidas También con este programa También se hizo Lo que fue Salud social Reproductiva La mujer ya piensa En cuidarse Cuando antes Eran los que Dios Mandara Y si el marido Quería bien Y si no también ¿Por qué no quería Ponerse condón? Porque si se ponía condón O sea que tú Alguien te enseñó Y el golpe iba ahí El corazón La realidad cultural Del país Hace que las mujeres Se enfrenten diariamente A obstáculos Que impiden Un adecuado Desarrollo personal Adelante de uno Le daban un golpe Machetazo Planazo A las mujeres No vas a ir Y punto La primera vez Que hicimos El gran colectivo Aquí Tenía como Unas doscientas Y pico de mujeres La segunda vez Vino menos de la mitad Y la que venía Venía con el ojo hinchado ¿Por qué? Porque cuando se empezó El movimiento De que la mujer Aprendiera su derecho Fue una camisa De fuerza Porque los hombres No se acostumbraban Que la mujer Saliera de la casa Miren Tan grave era Que habían comunidades Hombres Que cuando la mujer Salía de la borbón Cuando regresaba Le revisaban Las partes íntimas Para ver con quién Había estado Así Así estaba Enraizado El machismo En esta zona Ya era Que empezaron Los proyectos De proceder Todo empezó A cambiar Porque Como la mujer No tenía estudio No tenía trabajo No tenía nada Era presa fácil Cedeal nos llamó Empezamos Las charlas Empezaron A mí se me hizo Muy difícil Porque mis hijos Estaban pequeñitos Son siete que tengo Pero igual Dijimos que Para adelante Que va la cara Y el aprendizaje El que vale La exigibilidad De derechos De las organizaciones De mujeres Se concretan En demandas Que se proponen En sus agendas políticas Bueno La agenda Para mí Es mi éxito De trabajo Es mi herramienta Éxito Se puede decir Como le dice Mi jefe aquí Es la parte Importante De lo que es género Para la prefectura De Esmeralda Porque el posicionamiento De nuestra agenda Mira tanto es así Que es Una herramienta De trabajo Para la construcción De la mesa Provincial de género Hicimos la ordenanza Municipal A la agenda La agenda Cantonal Y provincial O sea Primero Era un puño Era un puño Chiquito Y empezó a expandirse Y ahora está Toda la provincia Y todo el mundo Habla de la violencia Antes no se escuchaba eso Y cuando nos preguntaban Nos quedan mirando así Porque fuimos El primer Yo pretendía Que a San Lorenzo Pero participó acá Y se quedaban así Cuando no nos querían Aprobar la ordenanza Municipal La primera que hicimos Con arrullos El alcalde estaba dormido Desde las 5 de la mañana Con arrullos Con cánticos Con bobo Con maracas Con globo Lo levantamos Y lo íbamos a limones Con 6 votos 5 votos Y uno en contra Los aprobó la ordenanza Uno solo en contra Que no quiso Cuando ya escuchaban Los otros cantones Empezaron a socializarse Pasamos arriba Y pasamos a Esmeralda Nosotras Las capacitamos Hacia las de Esmeralda Porque crean La experiencia de nosotros Y mira Ahora se ha hecho Un gran conumerado mujer Empezamos a rescatar a mujer Poco a poco En la universidad Nos invitan Porque ven O sea La pregunta ¿Dónde se conocen? Nos conocen Nos conocen por un buen testimonio Nos conocen por algo bueno Que hemos hecho las mujeres La exigibilidad de derechos De las organizaciones De las mujeres Se concretan en demandas Que se proponen En sus agendas políticas El empoderamiento De las mujeres Su lucha continuada Y su compromiso Por la disminución De la violencia Y la construcción De un mundo más justo Hace de estos procesos De trabajo coordinado Una herramienta clave Para generar conciencia Y transformar patrones culturales Hay mucha Muchísima esperanza De que las mujeres En los espacios organizacionales Y el grado de educación Que vamos teniendo Y también La independencia económica Definitivamente Si no tienes Un grado de educación Si no tienes Independencia económica Aquí no hay reducción De la violencia Intrafamiliar O de violencia de género Yo creo que Las mujeres Si salimos adelante O sea Le ponemos fe a esto Apostamos Y nosotras ganamos Pero unidas Es bonito Cuando usted llega a un lugar Y la mujer Sale Buenos días Buenas tardes Antes no La mujer se escondía Y el marido Se acaba la cabeza Buenas tardes Tenía que uno Decirle la razón Por qué iba a hablar Y él estaba ahí Para que viera Que no era la razón De otro hombre Yo tengo que demostrar A las mujeres Tal como ellos Me formaron Yo también Quiero formar A las mujeres Que viven Maltratados Que viven Violadas Psicológicamente Físicamente Entonces yo no quiero Que vivan Las mujeres así Actualidad Ya sabemos Las mujeres Que tenemos Derechos de las mujeres Hay derechos De los niños Hay derechos De los medios Ambientes Entonces actualmente Como estamos luchando Las mujeres Ahora Yo soy una mujer Que estoy en la lucha Al frente de los parros Al frente de no sé qué No más Ando gritando Tal vez eso será Para bien de mis hijos Porque yo tengo muchos hijos Queremos salvar La vida de la Amazonía La vida de la madre tierra Donde que nosotros vivimos De ella alimentamos En la selva Tenemos nuestros mercados Entonces Tanto eso Que nos pasa Actualmente Nosotros queremos Luchar hacia adelante Las mujeres Amazónicas Entonces viendo eso Yo quiero formar A las mujeres Achuaras Chichas Todavía nos faltan Formar Claro que las mujeres De Sarayaco Ya estamos como Reconocidas a nivel Internacional Ya hemos llevado La voz de las mujeres De Sarayaco Cómo queremos vivir Cómo queremos salvar Territorios de Sarayaco La única forma La única forma de lograr La democracia En el mundo Es logrando La paridad La equidad Entre ambos géneros El masculino Y el femenino Eso implica Que los hombres Debemos ayudar más A las mujeres Porque ha tenido Más Encima de tener hijos Ha tenido que cargar Con la carga De la familia En sí Con esto no quiero decir De que no ha existido Sociedades Donde ha habido Hombres que han sido Consecuentes Con este proceso Particularmente En las sociedades Indígenas Necesitamos Empezar un proceso De democratización Desde la familia Haciendo que Los varoncitos Ayudemos más En casa Eso generará Personas más Proclives A la honestidad A la transparencia A ayudar más Y generará Sociedades Democráticas Como parte De las lecciones Aprendidas Durante el proceso Formativo Todavía se identifican Retos que abordar A nivel de los territorios En temáticas relacionadas Con la violencia De género Y el acceso A la igualdad Los retos internos Tienen que ver Justamente Con el hecho De que Nuestras organizaciones Nuestras autoridades Que todavía están En manos masculinas Puedan Aceptar Acceder Y ver la importancia De la participación Femenina Por el otro lado Tenemos Los retos Externos Hacia el Estado Hacia las políticas Públicas Que fortalezcan Nuestras etnias Que fortalezcan Nuestros pueblos Y nacionalidades Nuestras costumbres Que respeten Nuestra autodeterminación Esos son los retos Más grandes Que yo podría señalar Más grande Más grande Más grande Más grande Amén. Amén. Amén.